¿Qué pasa, pelovers? ¿Cómo vas, zambalera? La mía va un poco, pues, que necesita un corte, porque la verdad es que se me está acumulando aquí un casco de pelo que ya no sé ni cómo operarlo, mirad cómo se me queda, o sea, tengo que hacer algo. Chicos, hace más de un mes, un mes y tres días o dos días, que empecé a utilizar el 17-alfa-estradiol más endotasteride a nivel tópico y os debí un vídeo de cómo me está funcionando. Y recordad seguirme por Instagram, porque por ahí me podéis pedir los códigos de descuento para tratamientos capilares que hemos conseguido en diferentes clínicas, tanto Michael como yo. Antes de empezar, lo de siempre, yo no os estoy alentando que utilicéis este tratamiento o ningún otro. Ya sabéis que para iniciar un tratamiento lo que tenéis que hacer es ir a vuestro profesional médico y que éste os recomiende si debéis utilizarlo o no. Esto es simplemente mi experiencia y yo, obviamente, tengo la receta médica y estoy supervisado por un profesional. La verdad es que me está funcionando bien y la verdad es que no sé qué es lo que podríamos decir un tratamiento en un solo mes porque realmente, qué sé yo, si realmente me está haciendo algún beneficio o simplemente me está dejando tal cual, así sin más. La verdad es que no puedo hablar de beneficios directamente así en un mes, no puedo hablar de resultados porque obviamente ya sabéis que estos tratamientos son de constancia, es de estar esperando y utilizarlo. Pero sí que es verdad que os quiero hablar un poquito porque muchos me habéis dicho Ah, pero ¿esto qué es? ¿Es que esto no lo has comprado? ¿O es que has dejado de utilizar ciertas cosas? Así que voy a intentar disipar un poquito ciertas dudas. Empezaré diciendo que no he cambiado ningún otro tratamiento. Simplemente este lo que he hecho es sumarlo a los tratamientos que ya tenías. Sigo tomando esa palmeto, la mesoterapia de la esteride, voy haciendo PRP, vitaminas, etc. Simplemente lo que he hecho es utilizar este tratamiento, lo he añadido. ¿Dónde podéis comprar esto? En ningún sitio, porque es una fórmula magistral que se ha hecho para mí. Es más, aquí tienen mis datos, los datos del profesional médico y los datos de la fórmula magistral. Es decir, es que no se puede comprar. Estos lo tienen que pedir. Y os lo tienen que pedir si algún profesional médico os lo ha recetado. Sé que os debo otro vídeo hablando de qué es el 17 alfastradiol, pero si dejáis un like también os diré cómo le saco yo el máximo partido al 17 alfastradiol más el dutasteridectólico, que mucha gente dice que no se puede absorber. Como curiosidad, quiero deciros que no huele mal. O sea, no es como si fuese una colonia, ni mucho menos. No es que tenga un aroma agradable, pero después de el minoxidil y algunos otros líquidos, la verdad es que este huele bien. Es caro. Pero cuando me refiero caro es que este bote me ha costado 107 euros. Vale, que este bote me va a durar tres meses. Así que sobrevivir más entre tres meses tampoco es tanto. Pero vamos, que no es algo que digas, me lo compro y pruebo, hombre, tienes que hacer una inversión. Lo uso cada día, por la noche, y me pongo un mililitro, que es lo que me han recomendado. Como tiene un cuantagotas, pues al final es fácil ir poniéndolo por el cuero cabelludo que no por el pelo. Aún así, si queréis que os explique cómo le saco yo el máximo partido a este tratamiento, deja un gran like. Seca muy rápido y lo que es cierto es que no me deja el pelo sucio como me lo deja el minoxidil, porque obviamente utilizo esto y sigo utilizando minoxidil. Muchas veces me preguntáis que por qué estoy utilizando este tratamiento y es muy sencillo. Si os acordáis, en el test genético me sale que tengo muchos receptores del 17-alfastradiol, así que quería probarlo. Y además también salía de que tengo buena predisposición también a dutasteride. Por eso también quisimos reforzar con un poquito de dutasteride. Lo digo porque mucha gente dice que dutasteride no se absorbe tópicamente y no es que no se absorba, es que en todo caso es de difícil absorción, pero eso no significa que no se absorba. Aún así, esto no es dutasteride tópico, esto es 17-alfastradiol con un poco de dutasteride para complementarlo y darle un poco más de fuerza. Y por cierto, para los curiosos que también preguntan, lleva 0,05% de 17-alfastradiol y 0,25% de dutasteride, para los que preguntáis. Esto no es la panacea, esto que lo tengáis muy claro. No es la panacea, con esto no vais a conseguir un pelazo, con esto no vais a conseguir unos resultados de la hostia, porque las cosas ya sabéis que desgraciadamente no funcionan así. Esto es simplemente una cosa más que me puede ayudar a mejorar mi alopecia. Cuando me refiero a mejorar mi alopecia es que al menos se estanque más y sobre todo que hay esos pelos mediatorizados que aún sigo teniendo, que parece ser que están como muy dormidos y que no quieren despertar, a ver si consigo revertir esa fase. Os lo digo porque no quiero que vayáis corriendo a vuestro doctor, a vuestro especialista diciendo que queréis esto, porque obviamente cada uno tiene unas necesidades, cada persona es diferente y a lo mejor a mí me va a funcionar bien, pero a otra persona puede ser que no le funcione o que no le haga falta. Porque obviamente tenemos que ser conscientes de que no siempre nos hace falta todo lo que hay por ahí. O sea, yo estoy probando ciertas cosas que vi que ya no me hacían falta y decidí utilizarlas, ya está. Para el mes que viene os traeré un poquito más de opiniones y de experiencia, porque obviamente en un mes esto es lo que os puedo traer, pero que si queréis saber cómo potencia yo al máximo una evolución tópica, pues dejad un gran like y como ya os he dicho, os lo traeré. ¡Nada! ¡Pelowers! Que espero que me vaya creciendo la melena y espero que este tratamiento me vaya bien. Ya veremos bien con el tiempo. Muchas gracias y un abrazo. ¡Suscríbete al canal!